Estos son los 120 segundos del gato de esta importantísima y categórica victoria de América frente al Junior de Barranquilla del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tenía razón el profesor Guimarães, necesito volver a mi estadio, necesito volver al lugar donde América es fuerte. Y hoy lo demostró frente al Junior con categoría, ganó el cuadro de Escarlata con la nómina del Junior que hoy jugó la alterna. Pero recordemos que ya América le había ganado a este Junior con la titular el semestre pasado o el año pasado y ahora le ganó con la suplencia del Junior de Barranquilla, la supuesta suplencia. Jugadores que en cualquier equipo del fútbol colombiano caben sin ningún problema. Yo no voy a detener a analizar al Junior, voy a detener a ver el América, a ver a Sierra con esa capacidad que tiene, a ver a Marlon Torres cómo está jugando, a ver al jugador Gianfranco cómo la está metiendo, a ver al chico Mena cómo está corriendo, a ver cómo ha mejorado por su costado. Y al América cómo poco a poco el profesor Guimarães lo ajusta en cada una de sus líneas y no pierde el cuadro de Escarlata, está invicto, jugando bien. Este partido lo jugó parejo, primera parte bien del cuadro de Escarlata, neutralizando al Junior. Por ahí Cariaco tuvo una, en el segundo tiempo de nuevo neutralizó al Junior de Barranquilla y lo más importante es que las pocas que tuvo América, bueno, ¿cuáles pocas? Tuvo mucho más que Junior, pero concretó, concretó y como lo había dicho el técnico, necesitaba volver a su espacio, América necesitaba volver al Pascual y demostrar la categoría. Hoy le ganó América al favorito de todos, al favorito para ganarse el campeonato, al favorito por nómina, al favorito por capacidad, al favorito porque le inyectan plata, al favorito porque contrata a todos, hoy le ganó a América ese favorito. Aparte de que tenía un partido extra, increíblemente jugando, Guimarães contra el profesor Juan Cruz, que no veía yo por qué tenía que suceder esta posición que se habían puesto, pero la gana, gana el pulso el profesor Guimarães. Bien, por América se acomoda la tabla de posiciones, todavía hay dos partidos que están aplazados y el cuadro escarlata escala, escala y escala, en silencio, en silencio, escala el cuadro América de Cali. Gran victoria, denle reto y compartan.